Mucha gente que ha tenido un encuentro con un fantasma o ha tenido experiencias sobrenaturales calla y no comunica lo sucedido, por temor a ser ridículo, especialmente personas bien conocidas por el público o empleados del gobierno. Por ello, cuando un militar de prestigio afirma haber visto a un fantasma después de haber investigado exhaustivamente el trasfondo de su experiencia, la cosa se torna seria. Este es el caso de la historia que ahora les presentamos, narrada en la década de 1950 por el coronel P.W. Allison, David Haib, y que consta en los archivos históricos del estado Yomin. El suceso ocurrió en el siglo pasado en el viejo oeste norteamericano, aunque el fantasma ha aparecido y varias veces en este siglo. Aún era el verano, el aire era puro, el paisaje hermoso, interminable, deslumbrante. Praderas, colinas y anchos pastizales se sucedían uno a otro, surcados por el arroyo cristalino. El cielo era de un azul intenso infinito, surcado por enormes nubes que al igual que la naturaleza entera parecían ansiar que aquella época de plenitud fuera eterna. Apenas, a veces, una brisa fría anticipada a la próxima llegada del otoño, que a su vez anunciaría el cruento invierno del noroeste de Estados Unidos. Pero por ahora el otoño aún no tenía la vegetación de tonos oro y carmesí. Había relativa paz entre el hombre de piel roja y el de piel blanca. Y el fuerte Laramey, ubicado en el corazón de Wyoming, era más un centro de auxilio militar a emigrantes y colonizadores que una base de guerra. Y fue entonces cuando llegó al fuerte Laramey el joven teniente de caballería del segundo regimiento, P. W. Allison, recién egresado de West Point, la academia militar por excelencia de Estados Unidos. Corría el año 1871. Pronto la guerra entre indios y blancos empezaría, pero por ahora había tranquilidad. Y la verdad sea dicha, qué mejor actividad para un militar en tiempos de paz que la cacería. Y precisamente con tal idea en mente había llegado el teniente Allison, llevando consigo una espléndida yegua pura sangre y un impresionante perro lobero ruso. El clima era incomparable. La naturaleza entera, idónea para la cacería de lobos, la preferida del militar. ¿Quién hubiera pensado que aquel fin de verano en Wyoming sería el escenario en el que aparecería un fantasma singular? Nadie. Pero eso fue precisamente lo que le ocurrió a Allison. A escasos días de haber llegado al fuerte Laramein. Allison se unió a un entusiasta grupo de oficiales jóvenes para cazar lobos en las colinas al oriente del fuerte. Por la tarde, el grupo salió a caballo, acompañado de sus perros de caza, saboreando anticipadamente las emociones de la persecución. Pronto los perros olfatearon la presa a una familia de lobos. Corriendo y ladrando frenéticamente, se lanzaron tras ellos. Al galope, los militares lo siguieron. Como la yegua de Allison era mejor corcel que todos los demás, pronto el joven teniente dejó atrás a sus compañeros y poco después, en compañía de su lobero ruso, se encontró solo en una de las colinas que circundaban el fuerte. Los lobos, al parecer, habían logrado huir y Allison decidió que era hora de reunirse con sus compañeros. Entonces, de pronto, la yegua comenzó a cojear. Allison desmontó y se dio cuenta de que una piedra se había encajado en una de sus cerraduras. La quitó, dejó descansar unos minutos el animal y se dispuso a volver a la silla. Fue entonces cuando divisó a lo lejos a alguien que venía galopando hacia el oriente por la llamada pista de Oregon. Era obvio que sus caminos se cruzarían y sintió mucha curiosidad. El jirete que se acercaba veloz era amigo o enemigo. Su primera impresión fue que se trataba de un guerrero de la tribu Sioux y que llevaba una cobija sobre los hombros, ondeando en el viento. Pero conforme la figura se fue acercando, se dio cuenta de que lo que venía era una mujer joven que vestía un traje de montar de larga capa verde y un coqueto sombrero decorado con una gran pluma. No pude evitar pensar que aquel traje era anticuado. Pasado de moda, al estilo de lo que se había usado unos 40 años antes, en los años anteriores a la guerra civil, el teniente concluyó que debía tratarse de una visitante que acababa de llegar al fuerte y que aparentemente la inocente mujer desconocía por completo los peligros con los que podía toparse saliendo a cabalgar sola por aquellas colinas. Alison gesticuló y gritó tratando de que la bella joven se detuviera, queriendo advertirle de lo peligroso que era andar sola y desde luego para ofrecer a escoltarla de vuelta al fuerte Laramey. La joven se acercaba pero parecía no escuchar ni ver al teniente de galantes intenciones. Alison vio que la verdad alzó su fusta destellante, un bello y delgado látigo que reflejaba el sol y que en vez de comenzar a detenerse, asusó más aún a su elegante caballo negro. Pasó como exhalación ante él y momentos después se perdió de vista tras una elevación del terreno. Desde luego Alison saltó a la silla y emprendió la persecución de la mujer pero cuando momentos más tarde llegó a la cima de la suave colina y contempló el vasto y plano paisaje que se extendía ante él, se quedó boquiabierto. La amazona había desaparecido como si se le hubiera tragado la tierra y su sorpresa fue en aumento pues desmontó para escudriñar el suelo y no encontró huella alguna del gran caballo negro. Era algo imposible de creer, ahí sobre la tierra blanda de las fértiles colinas, sobre las hojas de verde pasto debía de haber huellas de un caballo como aquel hermoso corcel. Fue entonces cuando Alison se dio cuenta de que su gran perro lobero lo había seguido gimiendo de cerca y que ahora se pegaba a sus piernas aterrado, aterrado como jamás lo había visto, ni siquiera cuando enfrentaban a una jauría de lobos furiosos. La conducta del perro era absolutamente inexplicable. Resonó un grito desde una colina cercana, uno de los compañeros de Alison lo había localizado y parado sobre los estribos, agitaba su brazo saludándolo. Momentos después el militar llegaba al lado del teniente y cuando Alison relató lo que había sucedido su compañero comenzó a burlarse amistosamente. Pero muy serio, Alison insistió en que acababa de pasar a un lado una joven amazona. Pidió a su amigo que observara el terreno y él tampoco halló huella alguna del paso de aquel veloz caballo. Finalmente convencido de que Alison no mentía, su compañero oficial no pudo evitar una serie de escalofríos. Esa noche de regreso en el fuerte, en una cena con todos los oficiales y damas que los acompañaban, Alison escudriñó repetidas veces a todas las mujeres, tratando de identificar a la joven amazona que había pasado a su lado en la soledad de las colinas. Pero ninguna mujer del fuerte se parecía. Es más, durante la charla Alison constató que ninguna mujer del fuerte había siquiera salido a cabalgar aquella tarde. Entonces, aunque sabía que quizás se haría objeto de no poca burla por parte de sus compañeros oficiales, Alison decidió contar a todos los presentes lo que había ocurrido. Y sucedió que no hubo burla alguna, pues apenas terminaba de relatar su inquietante experiencia cuando el oficial al mando del fuerte comentó. No hay duda, Alison. Lo que pasa es que hoy viste al fantasma de Laraheim. Y acto seguido, el viejo oficial procedió a contar la historia de aquel insólito par de fantasmas, la joven amazona y su gran corcel negro. Mucho tiempo atrás, el fuerte Laraheim había sido construido por la American Four Company, la gran compañía comerciante en pieles. Cuando el comercio de pieles decayó, el ejército había adquirido el fuerte por 4 mil dólares para establecer en él un centro de ayuda al número cada vez mayor de colonos que viajaban por la pista de Oregon hacia el oeste en busca de mejor vida y oportunidades. Pero antes de que esto sucediera, el administrador del fuerte había llevado a vivir ahí a su hermosa hija. La joven educada en las mejores escuelas del este del país era un excelente amazona que disfrutaba inmensamente los placeres de largas cabalgatas en la vastedad de los campos. Pero el administrador le había explicado que ahí, en Wyoming, era mucho más peligroso salir a pasear a caballo que en el este. Los peligros naturales eran numerosos. Había serpientes, lobos, pumas y otras fieras que podían atacarla o provocarle un accidente al espantar al caballo. El terreno podía resultar abrupto y era fácil que un caballo se hiriera o se rompiera una pata al correr por terrenos desconocidos. También existía la posibilidad de que la joven fuera secuestrada por algún indio de las tribus de la región. Arapao, Cheyenne, Cuervo o Sioux que vivían en los alrededores del fuerte. En aquel entonces, en general, los ocupantes del fuerte Larahem llevaban una relación amistosa y pacífica con los indios gracias al comercio. Los blancos ofrecían a los pieles rojas a cambio de pieles de búfalo y de otros animales, cosas que fascinaban y servían mucho a los indios. Espejos, cuchillos de acero, pinturas, telas, estampadas, cobijas, armas de fuego, municiones, peines, cuentas de vidrio, tabaco y licor. Los indios jamás habían aprendido a producir licor y, en consecuencia, realmente no habían aprendido jamás a controlar los placeres o problemas que podía provocar. El administrador del fuerte recalcó este hecho a su hermosa y voluntariosa hija. Lejos del fuerte, un indio ebrio podría ser capaz de cualquier cosa. Podía ser algo que jamás en la vida haría estando sobrio. La hija prometió acatar las instrucciones de su padre, pero él, además, ordenó enérgicamente a todos sus asistentes que vigilaran muy de cerca a la joven. Como parte de su trabajo, el administrador del fuerte tenía que salir ocasionalmente a visitar los campamentos indios, a cerrar tratos y a fumar la pipa de la paz con los jefes pieles rojas. Y fue en una de esas ocasiones en que la hija, testaruda, ensilló a su buen garañón negro y, evadiendo la vigilancia de los empleados de su padre, alcanzó a salir al galope de la gran empalizada del fuerte. Cuando por fin lograron salir tras ella algunos jinetes, la joven se había perdido tras el horizonte, cabalgando hacia el oriente, y jamás volvieron a verla. No se sabe qué pudo pasarle. Fue víctima de un ataque de fieras salvajes. Cayó en algún precipicio al desbucarse su caballo, espantado por la presencia de una víbora. Fue asaltada por algún bandido. ¿Acaso fue secuestrada por un indio que se la llevó en calidad esclava a una lejana región? No se sabe. Tampoco se sabe qué tipo de castigo infligió el administrador del fuerte a sus asistentes por haber dejado salir a su hija, pero debió disciplinarlo severamente. Durante semanas, primero, luego meses y al fin años enteros, se buscó infructuosamente a la joven amazona. Al paso del tiempo, fue naciendo entre los hombres blancos y entre los indios sioux una leyenda. Cada siete años, la hermosa amazona aparecía cabalgando por la pista de Oregon. Y aquella noche de 1871, durante la cena de oficiales en el fuerte Lararain, el teniente Allison escuchó respetuosamente relato contado por su comandante, pero en el fondo tenía sus dudas. Allá, entre las colinas, la joven que había visto no parecía una visión etérea. Había visto a una mujer de carne y hueso. El caballo no era ninguna vaporosa aparición. Había parecido perfectamente real. Y esa noche, ya solo en su habitación, el joven teniente se juró a sí mismo que investigaría a fondo aquella historia. Durante mucho tiempo, Allison se dedicó a recorrer los campamentos indios cercanos, preguntando acerca de aquella hija del administrador del fuerte. Por fin, un día, halló una anciana exyux que había estado en el fuerte el día en que había desaparecido. La hermosa joven y la vieja india, encorvada, arrugada y cansada, pero aún obviamente poseedora de una aguda inteligencia y memoria, recordaba esto. La joven aquel día vestía un traje de montar verde con una larga capa y un sombrero emplumado. Además, llevaba en la mano una fusta enjollada que lanzaba destellos bajo el sol. Por fin, ya no quedó duda alguna en la mente del teniente Allison. Aquella mujer, aquella amazona que había visto en las colinas, era el fantasma del fuerte Lara Lane. Muchos años después, ya en este siglo, en cierta ocasión, Allison, retirado del ejército, viajaba en tren por Wyoming y escuchó a dos vaqueros que platicaban acerca de la fantasmal jinete. Poco antes, un conocido ranchero la había visto al recorrer la pista de Oregon, cerca del fuerte Lara Lane. En eso, el tren llegó a la estación. Allison se puso de pie queriendo alcanzar a los dos hombres para que le dieran más detalles sobre aquel avistamiento de la mujer con la que él se había encontrado unos años antes. Pensativo, melancólico, volvió a su asiento, pues tenía que seguir el viaje a bordo del ferrocarril. Pero una extraña certeza volvió a llenar su espíritu. Él la había visto, la habían visto otros antes que él, y la seguían viendo en pleno siglo XX. Y en tiempos recientes, sigue habiendo reportes de personas que de pronto, sobre el viejo camino a Oregon, o en sus cercanías, avistan de pronto a una hermosa joven blandiendo su fusta enjollada, azuzando al galope a un gran garañón negro. Pasa como exhalación, su verde capa ondeando en el viento, la pluma de su sombrero agitándose contra el cielo, y no tarda en perderse de vista al rebasar una colina o una elevación del terreno. Hoy, como hace más de cien años, en ese rincón del viejo oeste, sigue cabalgando la fantasma del fuerte Laramein.